Música 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 No vuelvas más, ya no te quiero ver Te cuido tanto por tu querer Ven y nos va Ven y nos va No vuelvas más Nunca más Me llené también el corazón No creo más en mi corazón Ven y nos va Ven y nos va No vuelvas más Nunca más Me llené también el corazón Ven y nos va 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 Gracias.